En el sol es el parque de tu vida Me enamoro con tu amor Te sueño que busco y te vuelvo Y te quiero dar ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con lo que es tu, con lo que es tu Charme en el sol es el parque de tu vida ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Y te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás! Con lo que es tu, con lo que es tu Poder tu trabajo y te conectarte Te queremos, te quiero Me enamorare los peones Te quiero dar En el sol es el parque de tu vida Me enamoré los peones ¡Ah, Tony! ¡Ah, Tony!